... Un lamentable accidente que hemos vuelto a tener ahí sobre la ruta 9 a la altura del kilómetro 745, próximo al motel Cruz. Bueno, se hubieron involucrado 3 vehículos menores y un camión. Lo que hubo podido establecer es que aparentemente un Volkswagen Col, que lo hacía en el sentido sur-norte, hacia Jesús María, colisiona primeramente con un Chevrolet Aveo, luego vuelve a colisionar con otro Volkswagen Corsa y este vehículo termina incrustado debajo de un acoplado de un camión que también lo hacía en el sentido contrario. Bueno, a consecuencia de esto, hubo varios heridos, ¿no? Sí, a consecuencia de esto, el conductor del Gol, que es el que lleva la peor parte, necesitamos la colaboración de bomberos y personal policial que prontamente pudieron rescatarlo, trasladarlo en una ambulancia que había llegado a lugar hacia el hospital Vicente Aguero primeramente, bueno, de ahí luego derivado a la clínica Viale, bueno, su estado no era muy bueno, dado que había presentado fracturas en sus piernas y un fuerte golpe en la cabeza. Mientras que los ocupantes del Corsa, una familia de Tucumán, bueno, la señora y una de sus hijas sufrieron, bueno, pequeñas lesiones, cortes, construcciones que, bueno, que no tuvieron necesidad de internarlas y llevarlas al hospital para verificar su estado. ¿Venía en alta velocidad? No, no lo podemos determinar todavía, es hora de la oscura. Tengan en cuenta que ese lugar, en ese momento está la ruta en arreglo, en ampliación, hay tachos, hay marcadores, bueno, que posiblemente no haya hecho la ruta más angosta y, bueno, son hipótesis que estamos manejando en relación al choque. Me digo, comisario, el resto de los agidos está bien, digamos, ¿no? Sí, están bien, gracias a Dios no tienen ninguna consecuencia grave como para hacer pensar en su mal. Pero lo único que sí, lamentablemente, el muchacho este que es oriundo de Córdoba y se dirigía a trabajar a la empresa Arcor, bueno, sufrió la peor parte y hoy me acaban de avisar que ha sido trasladado a la ciudad de Córdoba. ¿Los otros tripulantes eran de Tucumán? Sí, había gente de Tucumán, venían de viaje y se iban a su ciudad de origen. ¿Cuándo se recibe interrumpido el tránsito? Está todavía, creo, no ha venido policía judicial, estamos esperando que todavía trabaje. Hemos podido habilitar una mano, la que viene de la zona norte hacia sur, mientras que la otra mano, bueno, es que hemos hecho una desviación por la zona de la calle Patap, avenida San Martín, y bueno, de ahí la ruta nueve norte para continuar su viaje. Gracias. 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 Gracias.